¡Está en la fría, en la fe! Te queremos invitar con Horacio, por supuesto, que hoy traes civil, Horacio Salsivero, Mariquena del Prado, de miércoles a domingos, estamos ahí con Carmen, en el campus, no, porque fuimos compañeros de terra, sí, este es 50 y 50, y los lunes y martes, el club de los capocómicos, Mariquena, Andrés Teruel y Chichiro Viale, en el pelo también, así que los esperamos ahí, van a ser muy bienvenidas a los Méticos de la Luz. De todas maneras, obviamente, que estamos acá con toda esta gente divina, de verdad, para saludarte y para decirte de corazón que seas muy feliz y que nos cumpla muy, pero muy feliz. ¡Aponte Mariquena, acá! ¡Ay, no, te ganaste con todo el promiscuo! Hola a todos ¡Aponte Mariquena! ¡Aponte Mariquena! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos vemos, chao, hoy es mi cumpleaños, pará, vamos a ver el chivo de noviembre de marzo también, ¿qué día? Martes a domingo, les voy a probar, los corruptelicos, me dijeron que está fantástica tu personaje, no lo digo por compromiso, me dijeron de verdad, así que ya metimos chivo para todos, gracias por este cumpleaños maravilloso, me llevo a Andrés. ¡Causos para el coque! Me traje de arreglar un cantante, un cantante que es un maravilloso artista, a cambio podrías quedar bien conmigo entregándome al guitarrista. Tiene casa con mi gente que está sordero, mirá que mariquera, no me la he visto producida, gracias, pará. ¡Bravo, Koki! Muchas gracias para todos, un placer, que lindo cumpleaños, intenso, un placer, pero voy a decir que es el único que me importa. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, dale! ¡Vamos, Koki! ¡Pero eso no lo sabe! ¡Pero eso no lo sabe! ¡Ah, no, un chive! ¡Giro! ¡Sí, sí, 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 vení para acá! ¡Cuántos sus pechos van a morir como tormenta tropical! ¡Vamos, ese cuerpo lleva! ¡Las velas, las velas de Anita! ¡Ojo! ¡A ver! ¡Música dentro! ¡Ah, acá tengo lo que... ¡Vamos, Koki! ¡Vamos, Koki, Koki, Koki! ¡A ver! ¡Más! ¡Vamos! 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 No me acuerdo de letras Una ronda se ha tomado para verlo bailar ¡Aca, go! 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 ¡Aca, go!